¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia, aquí en ICN, La Nueva Conciencia. Síganos, de no seguir, de no me gusta y solamente con eso nos conformamos, sus críticas constructivas son bienvenidas siempre, no le damos paso a las cosas negativas, queremos un mejor país porque este es lo único que tenemos, o sea y cada día luchamos por un mejor país, lo que pasa es que hay muchos más hondureños, ahí salieron unas mantas alusivas a la M, los políticos dicen, y ya salieron unas pintas en las calles también, o sea, así como cuando, donde está el dinero, recuerdan, pues así se viene una campaña, o sea, la gente está cansada de los políticos tradicionales, está cansada del cacicazgo, está cansada de los dueños de los partidos políticos, porque aquí son dueños de los partidos políticos, y no le dan cabida a las nuevas ideas, no le dan cabida a los nuevos proyectos, sino que al contrario, dicen que gente que está en contra de ellos, y hay epítetos negativos, hay peyorativos, y todo lo que usted quiera, descalifican a la gente por cualquier cosa, y por eso es que está la fuga de cerebro muchas veces en el país, pero bien, el tema de análisis hoy es el presupuesto general de la república, es un presupuesto ajustado a una realidad, es un presupuesto realmente donde vale, prevalece la educación, donde prevalece la inversión pública, donde prevalece la infraestructura, donde prevalece la salud, salud, educación, el empleo, o sea, realmente se hizo con ese expertise, ese presupuesto, o se está haciendo en base a cuidar más cuestiones de soberanía, presupuestos en seguridad, ver sus resultados, si realmente lo que se invierte en seguridad da un resultado a la ciudadanía, se siente más segura la ciudadanía con esa cantidad de plata que se invierte en seguridad, y con esos estados de excepción, esta tarde hemos invitado al doctor Nelson Ávila, aspirante presidencial también, aquí en ICN y en analistas de la noticia. Muy buenas tardes doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, querido amigo. Gracias por venir. Muchísimas gracias a usted por esta invitación, y sobre todo, cuando se desarrolla un periodismo que usted lo ha desarrollado en su vida, con compromiso simplemente por la verdad, compromiso por la nación, y eso es lo que ha hecho falta. Y yo sí creo que todos los comunicadores, en la medida que puedan contribuir a desarrollar más allá de la apariencia, la esencia de las cosas, por un lado, y segundo, enfrentarse a lo que en Honduras pareciese ser un pecado, enfrentarse a grupos de poder perversos que ocurren en nuestra nación, a algunos que controlan el presupuesto de la nación, para su propio beneficio, o su pequeño grupo, en contra del interés de la nación, pero también otros que se dicen ser empresarios, pero que son parásitos del presupuesto de la nación, de las concesiones, de los contratos, y son enemigos de lo que ellos dicen defender, que es el capitalismo, porque el capitalismo fundamentalmente está dado sobre la base de la competitividad, no la base del compadrasgo, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que les gusta. El capitalismo también habla de competitividad, y eso significa un mercado abierto, un mercado cautivo. Y ese es el modelo que tenemos, un modelo económico, y sin perder de vista el objetivo de este diálogo, un modelo económico que demuestra su falencia profunda en un elemento capital. Dos tercios de los trabajadores en Honduras, o sea, el 60% de los trabajadores en Honduras, no trabajan en el sector formal, trabajan en el sector informal de la economía. Y en el sector informal, la inmensa mayoría, casi el 70% no gana ni el salario mínimo. Eso le demuestra un serio problema de acceso a educación de calidad, a salud de calidad, vivienda de calidad, etcétera, etcétera. Sí, porque no se ni siquiera puede conseguir préstamo. Claro, no, no, está fuera, está fuera del circuito, está fuera del circuito. Entonces, usted tiene también un modelo económico en donde ahora oficialmente se dice 64% de los hondureños son pobres. Eso es falso, eso es falso. Si usted dice que el 64% de los hondureños son pobres, ¿qué significa? Que un 36% de clase media y otros que son sectores de alto poder. Pues no. O sea, el país más desarrollado a 1907 en América Latina y el Caribe era Argentina. Era el séptimo país en el mundo, muy por encima inclusive de la Francia de la época. Y en ese momento tenía un 50% de clase media. Ahora no llega pero ni al 20%. Pues sí, Honduras, yo le puedo garantizar que no llega ni al 10% la clase media. Y las clases que es corresponsable del caos en Honduras, que son aproximadamente como 40 familias, no más. De las cuales, de esas 40 familias, 7 son las que toman decisiones en nuestra nación. Eso le demuestra un serio problema. El mismo Papa Francisco ha planteado en sus últimas encíclicas, la Laudato Si, Fratelli Tutti, la imposibilidad de continuar con un modelo económico excluyente y con la imposibilidad de continuar también con un modelo político a todas luces también perversos. En donde quien se impone no es el que tiene compromiso con la nación, el que tiene la virtud del conocimiento, el que tiene visión estratégica, sino que se impone lo que en Honduras llamamos el vivo, no el inteligente. El vivo, o sea, el que es capaz de llegar a negociaciones en contra del interés de la nación, siempre y cuando le beneficie a él o a su grupo. Ese es el tipo de sociedad que tenemos. Y en los últimos 30 años, Honduras ha sido, en términos directos, en realidad llevado a este caos, fundamentalmente por 3 o 4 personas que son las que han estado tomando decisiones desde los partidos políticos, que los tratan como si fuese, muy bien usted lo dijo, su feudo, su propiedad personal y utilizan el dinero de todos nosotros como ellos quieran. Ahí sí tengo que decir algo, el corresponsable es el pueblo hondureño. Pero corresponsable porque lo han mantenido en ese estado. Claro, porque se ha reproducido, lo único que hace es reproducir un patrón. Así es. Falta de educación, falta de salud, falta de empleo, y surgen las mismas campañas con la misma esperanza que le venden al pueblo hondureño y continúa. Y financiado con su dinero. Y financiado con su propio dinero, con su fuerza de trabajo. Así es, con su fuerza de trabajo, porque aquí es importante, yo he escuchado a veces algunas expresiones como, los pobres no pagan impuestos. Y le digo yo, en realidad, esa es una ignorancia elevada. Los pobres pagan impuestos indirectos. Que es el impuesto que se paga sin saber que se paga cuando se compra ABC o de producto que no está incluido dentro de los productos exentos. No es cierto. Esto, por un lado, y por el otro, obvio que no llegan a pagar a veces muchos de ellos impuestos sobre la renta, porque su nivel de ingreso es tan bajo, obvio que no llega a los niveles mínimos que se requiere para pagar el impuesto sobre la renta en términos directos. Pero lo paga a través del subsalario, me explico, que recibe. Una sociedad de esa naturaleza no puede continuar. Fíjese, si usted compara los salarios promedios, por ejemplo, en países como, voy a decir, voy a decir, no es comparable. Pues claro que sí es comparable como seres humanos. Si usted compara el salario promedio de un finlandés, equivale a casi 90 veces el salario promedio de un hondureño. O sea, que un finlandés le gana 90 veces lo que da a un hondureño. ¿Explico? O sea, él sí tiene acceso, obvio, a educación de calidad, a salud de calidad, el finlandés. Lo mismo ocurre en Suecia. En Suecia es aproximadamente como 80 veces, aproximadamente. En los Estados Unidos, el ingreso per cápita llega a ser aproximadamente como 30 veces el ingreso per cápita en Honduras. O sea, per cápita es por cabeza. De ahí la migración. Y de ahí las migraciones. Entonces, ¿cómo es que? Vea, yo como economista a veces lamento que algunas personas se refieran específicamente solamente sobre los beneficios de las remesas. Yo les digo, no, hay que analizar también los costos de las remesas. Todos estos seres humanos que son no menos de 500 hondureños por día, ¿verdad? No menos de 500 hondureños por día salen. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades. Porque hay violencia. Esos dos elementos son los dos elementos fundamentales. Algunos salen por ambas cosas. Otros salen por una de ellas. No hay oportunidades. ¿Cómo es que no ha sido posible crear una sociedad de oportunidades? Claro que sí. Claro que sí. El primer elemento, fíjese, amigo Carlos, el problema no es recursos en Honduras. El problema es el mal uso de los recursos. Los recursos utilizan en una forma abusiva el presupuesto al cual nos vamos a referir después, si les parece específicamente. Pero todos estos elementos es importante verlos en el ámbito de que todas aquellas sociedades que se han desarrollado han sido todas aquellas sociedades en donde han dejado precisamente que el intelecto funcione. Le voy a dar un ejemplo. Primero, el acta de independencia de Centroamérica, ¿por quién fue escrita? Sí. Por un intelectual hondureño de la época. ¿Quién fue el que propuso las necesidades de la integración centroamericana? Otro intelectual de la época, Morazán, el primero, José Cecilio del Valle. ¿No es cierto? En los Estados Unidos, el acta de independencia, ¿por quién fue preparada? Por los intelectuales de la época. Entre ellos, Benjamín Franklin, para mencionar algunos. Lo que pasa es que la política poco a poco ha sido cooptada por lo peor de la sociedad. Corruptos, oportunistas, vividores, perdón que yo emplee, todas esas palabras son muy duras. Pero es la verdad. O sea, la verdad es la que es dura. Y entonces, cuando vivimos en una sociedad... Y eso es lo que prevalece, fíjese. Eso es lo que prevalece, claro. Usted lo dijo al inicio. Si Carlos López se lanza y ven que a Carlos López no lo pueden controlar, entonces tratan de destruirlo. De denigrarlo. De denigrarlo. Lo estigmatizan. Así es. Así es. O sea, lo llenan de cieno. De cieno, completamente. Lo llenan de cieno para que la gente entonces comience a dudar de la persona y que siga, entre comillas... Descalificarlo. Y votando por ellos. Pero, aclaro, fíjese que muchas veces muchos de los pueblos han votado como corresponde. Pero el resultado no ha sido el que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque hay fraudes electorales. El fraude es la forma como estos grupos han utilizado para destruir la voluntad popular e imponer al que ellos quieran. Lo que es lamentable es que la institucionalidad no funcione. Y todos sabemos que aquí las institucionales electorales están controladas por quienes controlan los partidos políticos. El Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto de Política Limpia, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Superior de Cuentas y todo son representantes de, no ni de partidos, sino que de quienes controlan los partidos políticos. Y ahora van a ser, los representantes de, van a ser nombrados por nueve diputados. Ahora vea, ¿qué es lo que se demuestra? Fíjese que esto último que usted me dice, ¿qué le demuestra? ¿Y para qué entonces nosotros tenemos una burocracia de 128 por 2? 256 diputados pagados por el pueblo hondureño. Si ellos mismos están demostrando que con nueve se puede administrar el Congreso. O sea que puede abolir el Congreso y perfectamente puede trabajar con nueve. Completamente. Y o podemos decir, vamos a hacer manco de, vaya, una mancomunidades. Mancomunidades y al mismo tiempo integración de departamentos. Yo sí creo que ya 18 diputados en una nación, que es el doble de los nueve de estos, ya es demasiado, significa máximo un diputado por departamento. Si en todo caso la función de un diputado no es elegir magistrados de la corte. Es un poder que ellos, que se le ha otorgado los que controlan el poder. Es una violación del concepto de lo que es el Estado moderno. Fíjese que si usted lea Locke, fíjese que no me voy ni a los principales pensadores antes de Cristo, ¿verdad? Sí, se ve en lo más contemporáneo. Si usted ve en lo más contemporáneo, siglo ya XVII, Locke, que es uno de los principales pensadores del liberalismo. Digo liberalismo no en términos políticos, partidarios, como lo menciona, sino que en términos políticos, de filosofía política. O sea, la libertad de elegir, el concepto de que la república no es natural, libertad de pensar, la construcción de una república. Eso es Locke, luego Montesquieu y Rousseau, pero también CIE, CIE, CIE que era S-I-E-Y-E-Z para quienes, o CIE en castellano, que fue el gran jurisconsulto de la revolución francesa. Son los que plantean la base de la república en la que no creen los que controlan partidos políticos en Honduras. Ellos creen en las monarquías, ellos creen en las dictaduras, ellos creen en los gobiernos autoritarios. ¿Cree usted que ellos creen en la política cuando usted dice exactamente lo que está ocurriendo ahorita en Honduras contra los que llaman políticos o los que se autodenominan políticos que no son políticos? Porque yo le voy a enviar, Carlos, no sé si yo una vez le envié a usted copia de los últimos dos libros que yo escribí. Ya tengo que escribir nuevamente, estoy avanzando en eso. El último libro que escribí fue sobre poder y política. En ese poder y en ese tipo de política es el que yo creo. ¿Qué es en lo que nosotros debemos entender por política? No lo que el mundo real hace de usurpadores del derecho de los demás. La política es una ciencia, ¿no es cierto? Así es. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política? El objetivo de la política es desarrollar las sociedades. Las sociedades. ¿Y en qué está basada la política? Está basado en la ética y en la justicia. Pero ¿cuál es el mundo real? El mundo real, amigo Carlos, es completamente diferente. El poder es concebido como poder colectivo. Y la ética, no. Y la ética, no digamos. Entonces, lo que tenemos es los antipolíticos. Antipolíticos y antiéticos son los que han destruido a esta sociedad. Estamos en una sociedad del caos. Y en una sociedad del caos, para que resuelva el caos, ¿qué es lo que usted tiene que tomar decisiones? Bueno, poner a un gerente en tiempo del caos. Que resuelva el caos. Pero aquí más bien, los que llegan al poder son más bien los caóticos. Los que han creado el caos son los que están gobernando. Y eso es lo lamentable. Y entre ellos se ponen de acuerdo. Le hacen creer a la gente que este es del partido 1, este es del partido 2, este es del partido 3. Mentira. Ellos son del mismo interés y se ponen de acuerdo completamente en todo ello. Podemos dar infinidad de ejemplos al respecto. Sí, qué interesante. Pero nos vamos a ir a una breve pausa y ahí vamos a hablar. Está bien la parte de introducción, ¿no? Porque abarca todo. Todo abarca la economía. Al final de cuentas, todo esto que ha planteado es puro factor económico. Sí. Lo que genera todo esto. Es decir, la falta de educación, la falta de empleo, la falta de valores muchas veces. Y la desigualdad, la pobreza, la miseria, o sea, porque realmente ni a pobreza llegan algunos, sino que son miserables. Así es. Ese es el diagnóstico, pero hay solución y ese es el punto. Hay propuestas. A eso vamos. Sí. Después de esta pausa. Bien, continuamos este diálogo esta tarde con el doctor Nelson Ávila, también aspirante a la presidencia. A ver con qué planteamientos nos llega el doctor y logra convencer a esa masa electoral, masa que muchas veces se deja llevar por falsas esperanzas y que al final termina desilusionado. Y el mayor problema es que en algunos casos termina hasta con convulsión social y eso es lo más delicado que puede ocurrir. La inconformidad debido a las promesas incumplidas, debido al no bien actuar de los políticos, porque si no miren el que está preso allá en Nueva York, si no vean lo que ocurre también en algún abuso de poder por parte de algunas autoridades. Pero veamos lo del presupuesto, especialmente, doctor. ¿Qué matices le ve usted que no son congruentes a la realidad nacional en cuanto a las asignaciones de presupuestarias? ¿Al fondo de educación, al fondo de salud nos interesa educación-salud? Sí. Principalmente en los dos rubros. Perfecto. Vea, el presupuesto llega a una suma de 406 mil millones de lempiras por año. Pero se dijo que iba a llegar probablemente a los 412 mil. Sí, es probable, así lo planteaban, pero 412 mil millones equivale a casi la mitad de la generación de riqueza nacional. O sea, la mitad de la riqueza es generada por gasto público y por inversión pública, que es minoritaria. Ahí nos plantea una interrogante. Ajá, o sea, que la intervención del Estado es capital, de una u otra forma, para tener un ingreso nacional más o menos adecuado. ¿Qué ocurre por el lado del sector privado formal? Eso le demuestra que el sector privado formal apenas genera también la mitad de la riqueza en Honduras y la otra mitad es generada desde el sector público. O sea, por el resto de la nación, por el resto de la ciudadanía. Entonces, 406 millones asignados tanto a entidades descentralizadas como al gobierno central, ¿no es cierto? Y en este contexto sí es importante ver cuál es el presupuesto general de la República versus el presupuesto en salud y en educación, como usted decía. Bueno, en educación son 40 mil millones de lempiras por año. Eso representa, grosso modo, el 10% del presupuesto general y aproximadamente el 20%, diríamos, del presupuesto del gobierno central. Tal vez un poquito menos, 17, 16%. Y en materia de salud son aproximadamente 25 mil millones. 25 mil millones representan en realidad el 7% máximo del presupuesto global y aproximadamente el 4 o 5% del presupuesto del gobierno central. Conclusión, entre educación y salud, nosotros tenemos aproximadamente un 17% en salud, aproximadamente 7% del presupuesto general y aproximadamente como el 12% del presupuesto general en educación, eso le resulta 20% del total de la asignación. Tal vez un poquito menos. Si usted considera en realidad educación, salud y agricultura, que debería ser un ministerio proactivo para que garantice seguridad alimentaria, etcétera, etcétera, la mayoría, se va en burocracia con cero impactos. Entre ellos, en pago de salarios, entre ellos, entre educación y salud, vea cuál es el costo del endeudamiento de nuestra nación. Usted paga casi 50 mil millones de lempiras por año en intereses y comisiones del presupuesto. A eso nos han llevado los corruptos politicoides que han dominado en Honduras para tener en consecuencia una deuda de casi 20 mil millones de dólares y que pagamos casi 50 mil millones de lempiras por año, la mayoría, intereses y comisiones. Si usted se fija, solamente entre intereses y comisiones pagamos aproximadamente el 90% del gasto en educación y en salud. ¿Y por qué nos han llevado a esto? Es que hay algunos prisioneros por habernos llevado a endeudarnos a este nivel y que en ningún momento se transformó la sociedad hondureña. ¿Y se ve reflejado ese presupuesto en esa transformación de la sociedad hondureña? Para nada. Y ese es el problema. Es el problema. Si yo gasto 40 mil millones de lempiras por año en educación, por ejemplo, lo que menos puedo esperar es que haya un plan de alfabetización masiva. Lo que menos puedo esperar es que haya un proceso de reconversión, transformación o reforma o revolución. Emplea usted la palabra educativa, que le parezca. Pero un verdadero proceso de transformación. Y yo he dicho, basta que en nuestra nación exista, sobre todo, un proceso de reconceptualización de la educación y que al finalizar su secundaria, como decimos nosotros, acá a los 17 años, 18 años, las personas sean capaces de hablar tres idiomas. ¿Por qué no lo podemos hacer? Claro que sí. Manejar lo esencial, lo fundamental, pero manejarlo muy bien, las matemáticas, que es un tema capital. El tercer elemento de formación es el ser humano y su universo, que conozca sobre todos esos temas y el derecho de todos los seres vivientes, igual que el ser viviente, el ser humano, también las plantas y los animales, también. Y el cuarto elemento de formación, aparte de lo lingüístico, lo matemático y lo de las ciencias naturales, es la formación ciudadana, que entienda que es un ciudadano del mundo y que es capaz de transformar la sociedad con ética, con justicia, etcétera, etcétera. Esos cuatro elementos no se han discutido en absoluto, entonces va a producir los mismos resultados, 40 mil millones, que 20 mil millones, que 60 mil millones, mientras no modifiquemos el sistema de enseñanza-aprendizaje, mientras no modifiquemos exactamente lo que son las bases de la educación. Y en salud, sí, se plantea que se van a construir hospitales, eso está muy bien, sin duda alguna. Yo esperaría que todos los 18 departamentos tengan hospitales de primera. No me refiero a hospital, la construcción de un edificio. Me refiero a que tenga un equipo médico y medicamentos, exactamente, y equipamiento adecuado. Porque si no ocurre, amigo Carlos, que estos gobiernos, y hemos tenido gobiernos genocidas, un gobierno genocida es aquel que orienta los recursos a otras cosas menos a lo esencial y que hace que algunos seres humanos mueran. Como por ejemplo, cuando usted oculta información sobre desastres naturales, eso ha ocurrido en algunos países, ocultan para no crear caos, y de repente hay personas que mueren precisamente por esos desastres naturales. Ese es uno de los puntos. El otro, cuando usted compra lo que no debe comprar, por ejemplo, haber hecho la corrupción esto en tiempos de pandemia, no solamente el tema de los hospitales, y fíjense que de los hospitales, sí, lamentable, son 50 millones de dólares, pero ¿cuánto se robaron en la época de pandemia? Solamente en el año 2019, dicho por un oficial de los Estados Unidos, curiosamente, nieto de quien fue prominente dirigente que controló el Partido Nacional durante casi 20 años, Ricardo Zúñiga, Agustín, su nieto Ricardo Zúñiga, dijo solamente en el año 2019 el robo en Honduras llegó a 3 mil millones de dólares. Estamos hablando de 75 mil millones. Claro, él habla del presupuesto, los robos del presupuesto, los robos por contratos y los robos por concesiones mineras, concesiones petrolíferas. Pero ha metido todo el paquete. Todo ese paquete, 3 mil millones de dólares. ¿Usted ha escuchado que este gobierno de mi partido haya hecho alguna investigación al respecto? ¿Y por qué no lo hace? Estamos hablando de 75 mil millones de lempiras. ¿Qué significa 75 mil millones de lempiras? El presupuesto de ahora, Ministerio de Educación, de Salud y al mismo tiempo de Edicultura. ¿Por qué no se ha pronunciado? ¿Por qué no ha hecho investigaciones, querés? Para mí, porque todos ellos, como dicen Honduras, comen del mismo plato, de los diferentes colores partidarios, pero tienen intereses igualitarios. Y por ello no hay investigaciones. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo si sabíamos todo lo que ocurría con el antiguo fiscal, que fue impuesto ilegalmente, porque él no cumplió con el proceso, ¿no es cierto? Y se le deja en bandeja salir de Honduras. Y está, entre comillas, legislando a nivel centroamericano. ¿Me explico? ¿Cree usted que eso es coincidencia? No. Aquí hay algunos elementos capitales de acuerdos entre grupos. Y hay algunos que dicen, no, yo no te investigo para que a mí no me vayan a investigar en el futuro. Hay componendas. Hay componendas. Doctor, y esto de la educación y de la salud, digamos en educación, ¿cree usted que ese presupuesto se va a ver reflejado en la deserción escolar, en el mejoramiento de la calidad educativa? ¿Cree usted que ese presupuesto se va a ver reflejado en las condiciones de la infraestructura escolar? ¿Cree usted que ese presupuesto es lo suficiente para que el analfabetismo, contrarrestar el analfabetismo, o sea, atraer nuevamente toda esa deserción que se dio en la época de la pandemia, que no se ha podido recuperar? Y que como hablamos con usted, sobre todo el problema es la deserción de las niñas, ¿verdad? Sí, entonces, ¿usted cree que con ese presupuesto es lo suficiente como para hacer solamente, solo tocando esos elementos, no? Pues lamentablemente, no. Vea, yo siempre he dicho, no se puede aprobar un presupuesto sin una matriz de impactos. Lo mismo dije de las reformas de la política fiscal. Es válido para todas las reformas, política monetaria, política cambiaria, política crediticia, política de importaciones, de exportaciones, política fiscal, política financiera, etcétera, etcétera. Todo eso, usted debe tener una matriz de impactos. Usted va a tomar una decisión sobre algo porque sabe cuál sería el impacto, ¿no es cierto? De forma tal que aprobaron el presupuesto sin esa matriz de impactos. Se aprueban el presupuesto para el Ministerio de Educación y no tiene una matriz en cuánto se va a reducir, por ejemplo, todos los elementos negativos, como usted dice, la deserción escolar, el analfabetismo, en cuánto va a disminuir si gastamos toda esa cantidad de dinero, en qué va a mejorar la calidad educativa, la cobertura educativa. Nada de eso parece claro. ¿Y por qué? Porque en realidad vivimos una sociedad en donde se premia la ignorancia. Vivimos una sociedad en donde se premia el servilismo. Vivimos una sociedad en donde se premia al corrupto también. Al corrupto, así es. Porque es un sistema de corrupción. Y todo sistema de corrupción está basado en la destrucción de la república. A alguna gente se le olvida que nosotros vivimos una república. ¿Por qué? Porque ellos piensan más bien la construcción de una sociedad similar a como ocurre en las monarquías, en donde algunos se creen monarcas por el poder que tienen, y ven a las personas no como ciudadanos con iguales deberes y derechos, sino que lo ven exactamente como un cortesano, alguien que responde a los intereses de ellos. Algo así como ocurría con los reyes, ¿verdad? Que los reyes se llevaban bien con tres elementos. Uno, el que tenía el dinero bajo su administración, ¿verdad? Dos, el cocinero, por razones obvias. Y tres, el jefe de seguridad, ¿no es cierto? Pues aquí funcionan exactamente de la misma forma, con esa mentalidad en realidad diluviana, yo diría, o prediluviana. Y ese es el problema, o sea, una mentalidad completamente atrasada, pero ese es el tipo de politicoides que tenemos dirigiendo la nación, y que el pueblo hondureño está llamado precisamente a hacer que se respete su voluntad popular. Para usted, ¿qué instituciones llevan más presupuesto que bien pudo habersele bajado más bien ese presupuesto, y habersele inyectado a educación y salud? Pero esto me lo contesta al retorno. Bien, continuamos el diálogo con el doctor Nelson Ávila. Doctor, había quedado un interrogante. ¿Qué presupuesto ve usted que de repente pueden ser modificables para pagárselos a educación y salud, y buscar eso que se anhela, que anhela no solamente que se encontraría, digamos, un mejor país, porque hay que invertir en el recurso humano. Sí, sin duda, sin duda. Pero hay varias instituciones, instancias que no merecen existir, y así lo digo, claramente. O sea, hay algunas instancias que fueron creadas exactamente para canalizar recursos de clientelismo partidario, y eso existe en casi todas las partidas de todas las secretarías de Estado. Y eso es por la cuota que se debe por haber alcanzado el poder también. Completamente. Y entonces, yo casi le garantizo, le puedo decir, sin haber hecho mucho estudio, pero considerando el indicador de corrupción promedio, que obvio hay no menos de un 15% del presupuesto en cada una de las instancias que responde a intereses de clientelismo y de corrupción. Ese es el primer punto, o sea, entonces hay que verlo globalmente. Eso aún en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, que son ministerios... Todavía hay un 15% por allá. Todavía hay un 15% que se va por deseconomía de escala, decimos los economistas, pero es corrupción, definitivamente. Eso por un lado. Por el otro, se le aprobó más que proporcionalmente aumentos a entidades como, discúlpame, el Ministerio de Defensa. O sea, nosotros no somos un país productor de investigación en materia de armamentos, ¿no es cierto? En los países que hacen investigaciones armamentísticas y todo lo demás, ellos, eso es una industria, ¿me explico? Claro. Es una industria. Pero eso es una inversión. Así es, es una inversión. En los países nuestros más bien es un gasto, porque más bien nosotros compramos, ¿me explico? Y no tenemos investigaciones al respecto. Así que ahí no hay secretos de absolutamente nada más que los que mantienen para mantener el poder dentro del militarismo o dentro de, al mismo tiempo, el otro es el tema del Ministerio de Seguridad, que tiene mucho que ver con esto. Es que usted ha escuchado que, en realidad, y todos sabemos que para resolver el problema de la inseguridad de Honduras, son dos elementos capitales. El primero, invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. En Honduras no se invierte en inteligencia preventiva. ¿Sabe por qué? Porque es casi imposible. Porque muchos de los generadores de la violencia en Honduras tienen poder establecido desde el Estado. Tienen cargos en las Fuerzas Armadas. Tienen cargos en el Ministerio de Seguridad. Hablemoslo claro. Y no solamente ahí, están en otros lados también. Los verdaderos contralores, o sea, que dirigen gran parte de la violencia, no son... O sea, que es una ganancia para ellos. Claro. Entonces, ellos nunca van a invertir en inteligencia preventiva en materia de seguridad. Sí, porque lo que se invierten generalmente es en cárceles. Claro, en cárceles. Entonces, vea, invierten no en lo preventivo, sino en lo posterior. Invierten en armas y en cárceles. En eso es. O sea, en la consecuencia, en vez de invertir en la prevención. Así es. Y a veces mal. Por ejemplo, yo estoy en contra de la construcción de esa cárcel en Ilans del Cisne. O sea, vea, todo. Hay que aprender de la experiencia. O sea, todas las cárceles que han sido construidas en terrenos insulares, han terminado por eliminarlas por una sencilla razón. Bueno, hasta Alcatraz, que se encontraba relativamente cerca, los costos de transporte, de manejo y todo lo demás son elevadísimos. Y no digamos, en el caso de Isla del Cisne, que más bien es un patrimonio, en realidad, de la humanidad, patrimonio ambiental. Yo sí creo, reitero, que más bien estamos haciendo las cosas contrario a como debían hacerse en muchos de estos planos. Hay infinidad de instancias o entidades que no merecen existir. Por ejemplo, ¿cómo es que yo tengo un ministerio de agricultura si no soy capaz ni de dar transferencia en materia de salud animal, por ejemplo? O transferencia en materia de, como ocurría en programas rurales en el pasado, para mejorar la calidad de la producción alimentaria y todo lo demás. Ahora lo que se hacen son bonos tecnológicos que están sujetos a que sea del partido de gobierno para que lo reciban ese bono tecnológico. Eso es corrupción, ¿no es cierto? Pero el bono tecnológico, usted se va a dar cuenta, que era parte de esas semillas y todo lo demás, la va a encontrar, en realidad, más bien comercializadas con otras instancias. Aprecien mucho más pagos, porque fue una donación. Y entonces, quien se está beneficiando es el que tiene la capacidad de comprar ese bono tecnológico. Ese es un pésimo, en mi opinión, procedimiento, mientras se continúe en la forma como en realidad se manejó y se ha manejado desde infinidad de gobiernos. ¿Me pueden dar ejemplos de gente que sí lo ha usado bien? Sí, pero eso no es la regla y ese es el problema. ¿Cómo es que usted, hablo del Ministerio de Educación, que no transforma la educación, Ministerio de Salud, que no transforma la salud, Ministerio de Agricultura, que no hace desarrollo rural, etcétera, etcétera, le voy a decir también. Ondutel, se planificó en Honduras la descapitalización de estas instancias. Se planificó la descapitalización de Ondutel, de la Empresa Nacional Portuaria, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, del SANA. ¿Por qué? Para justificar la privatización a manos de otros. ¿Por qué? Y hago una investigación y verá por qué el que era Ministro de Finanzas, yo supongo que todavía continúa siendo el presidente de la Junta Directiva de Ondutel, y se opuso al desarrollo tecnológico para que Ondutel explotase la telefonía celular. ¿Por qué? Porque querían darle la concesión a intereses especiales, que fueron los que desarrollaron la telefonía celular por el lado privado. Si le hubiesen dado a Ondutel todas las condiciones, como mínimo hubiese sido competencia para los otros. Y fíjense que también terminaron utilizando la infraestructura de Ondutel. Sí, sí. Estas compañías privadas de telefonía. Y nunca le pagaron, ¿verdad? Y nunca le pagaron. Así es. Y utilizaron bien toda la infraestructura. Lo mismo ocurre con la ENE. Han procedido a descapitalizar la ENE a través de contratos sobreestimados en materia del precio de las tarifas. Las tarifas de energía eléctrica, mientras el precio de mercado por kilovatio hora era de 5 centavos de dólar el kilovatio hora, nosotros suscribimos contratos a 27 centavos de dólar el kilovatio hora. 5 meses más. ¿Qué significa eso? Corrupción. Y no le pagaron a la ENE, tampoco paralelo o similar a Ondutel, no le pagaron por el uso del sistema de distribución. El hondureño hemos invertido nosotros en los cables de distribución de energía. Ese mismo cable es el que utilizan los operadores privados, generadores de energía. No le pagaron por transmisión, no le pagaron absolutamente nada a la ENE. Ni por el uso del postre. Ni por el uso de nada de eso. De toda la infraestructura. Y dice que hay algo interesante. Usted ha hablado de desaparición de algunas instituciones. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es el...? Bueno, ha mencionado a Ondutel. Sí. Ha mencionado, no sé decirle, el NEL o la ENE. Sí, 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 ahorita sí. Pero no educación y no salud, ¿verdad? Sino que va bien de fortalecerlos. Así es. Pero sí que desaparezca agricultura. Bueno, es que no, no que desaparezca, sino una profunda reforma. Reforma. Una profunda reforma de todo esto. Pero sí, profunda reforma de todos los que me he mencionado o desaparición de algunas instituciones. En algunos casos, algunas instituciones que no se requieren. Yo le voy a decir, por ejemplo, Instituto de Política Limpia. Oígame, desde los Estados Unidos se nos informa el papel del lavado de activos y del financiamiento de partidos políticos por parte de narcotraficantes. Que lo supimos por el Instituto de Política Limpia. No. El Instituto de Acceso a la Información Pública. Está caída la página. Sí. Está caída la página, ¿verdad? Bueno. Y fíjese que eso usted lo puede manejar no por la conformación de una gran burocracia. Si ahora en el siglo XXI simplemente es que tenga una plataforma vinculada a todo lo que usan las operaciones de los ministerios y automáticamente va entrando al sistema operativo. No necesita usted que haya tres representantes de uno por cada partido político dominante de los tres en Honduras. Esa es pura corrupción. Claro. Necesita usted un tribunal superior de cuentas en donde con la alta corrupción en Honduras solamente de una u otra forma persiguen a personas de quinta categoría de corrupción en Honduras y no la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y además una burocracia de esa naturaleza se justifica. Se justifica un registro nacional de las personas que pasa un listado electoral con 700.000 hondureños de más que no tienen derecho a votar. Algunos de ellos no solamente de derecho sino que ya no pueden votar porque murieron. Y los dejan para que voten. ¿Y el presupuesto de estas instituciones? El presupuesto de estas instituciones no es más que un gasto innecesario para la sociedad. Y le menciono unos pequeños ejemplos pero también las deseconomías de escala. Es que hay un estudio que demuestre la eficiencia social del Ministerio de Educación o del Ministerio de Salud o del Ministerio de Agricultura. No, o sea, no existe. ¿Y por qué? Bueno, porque se planifica la descapitalización de las mismas y la falta de operación. Conclusión, el presupuesto de la Nación recientemente aprobado en realidad demuestra exactamente las falencias del pasado. Uno, fue aprobado según la matriz de impactos. La primera pregunta, ¿en cuánto va a disminuir la deserción escolar que usted decía? ¿En cuánto va a mejorar la calidad educativa? No le van a poder responder en absoluto porque solamente han hecho un presupuesto que no es presupuesto en sentido estricto. Porque un presupuesto no solamente es un pre-supuesto, o sea, no solamente una concepción previa de lo que usted va a gastar. Un presupuesto. Sino hacia qué es, claro, es que eso es. Es más supuesto que pre-. Más supuesto que pre-, exactamente. Entonces, tampoco es un presupuesto que está orientado hacia la transformación de la sociedad, al contrario. Y al mismo tiempo es un presupuesto que no cumplió con las funciones fundamentales de una socialización. No es solamente reunirse con los intereses especiales que están, sino que tiene que explicar también. Usted ha escuchado y tanto que hablaron del presupuesto en toda la época del narcoestado. ¿Han hecho alguna investigación al respecto? ¿Han informado al pueblo hondureño cómo se usó ese presupuesto? No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque da pie para que les puedan investigar su propio presupuesto. Yo, por ejemplo, me opuse a los 5 mil millones que discrecionalmente manejaba Juan Orlando. ¿Y ahora cuántos? Y me opuse a los 17 mil millones primero y 16 mil millones después, manejados precisamente también en la misma forma. Si me puse a los 5 mil, obvio que me iba a oponer a los 16 mil millones. ¿Pero en la misma forma a qué se refiere? ¿En la misma forma actual? Se manejan en la misma forma sin rendición de cuentas. El presupuesto debe siempre tener rendición de cuentas y tiene que ser permanente. Y no basta con que aparezca, como se llama en el Instituto de Información Pública, cuánto se está gastando, sino cómo se gastó y si lo que se gastaba se necesitaba. No hay auditoría previa en el uso de los recursos. Y la auditoría posterior que hace está sujeta a compadrasgos políticos a través del Tribunal Superior de Cuentas. ¿No es cierto? Lamentablemente, esa es la sociedad que tenemos. Es perfectamente posible, en realidad, mediante propuestas, modificar completamente esto. De lo que se trata, en consecuencia, de tener plena voluntad. Pero es atávico, es atávico, es algo que no es fácil de interrumpir. No, no, para nada. Para nada, por ello, cuando le digo, se requiere una verdadera... Hacer una transformación es complejo. Es complejo. Es que tenemos una sociedad compleja. Tenemos un país complejo en un caos. Y lo que tenemos al frente, dirigiendo partidos políticos y con poder, algunos de ellos, en realidad, lo que vamos a tener en mayor caos. Entonces, hay necesidad de una ruptura con el pasado. Cómo no. En materia económica, ¿qué ha hecho el actual gobierno en estos dos años? Al retorno, me responde, doctor. Sí. Bien, continuamos el diálogo con el doctor Nelson Ávila. Digo aspirante presidencial porque tengo entendido que va a aspirar en eso. Sí, es una obligación ética de los que creemos que tenemos propuestas para transformar Honduras. Debemos hacerla. Yo más bien exhorto a toda la gente de todos los partidos y gente que no tiene partido, también que sabe y tiene condiciones para dar algo para esta nación y que cree que Honduras puede ser una Honduras diferente, una Honduras desarrollada, que nos unamos. Es una visión transpartidaria. Usted dejó estructurado, tiene su propia estructura de movimiento, siempre dentro del libre, doctor. Por los momentos, sí. ¿Y va a correr siempre dentro del libre o va a correr independiente? Mi posición, obvio, es tratar de, conociendo cómo funcionan algunos partidos políticos en donde el fraude es fuente y base del poder político y económico desde las primarias e internas, el movimiento probablemente va a decidir participar dentro del partido libre. No sé bajo qué condiciones. Yo soy el coordinador, no soy el que toma las decisiones finales de todo esto. Eso, pero yo más bien creo en la necesidad de construir una tercera vía. Una tercera vía con gente de todos los partidos y gente que no está en los partidos. La mitad de los hondureños no tiene partido, ¿no es cierto? Entonces, que nos unamos para vencer a todos ellos, pero tenemos que vencer el fraude. El fraude en Honduras es de casi un 10%. Entonces, a medida que vote mucho más gente por una tercera vía, siempre habrá el fraude que ellos hacen, pero no podrán hacer un fraude del 50, del 60% de la votación. Sí, eso por un lado, va a correr, definitivamente ya tiene tomada la decisión. Dos, ¿cómo analiza estos dos años de gobierno? Bien, estos dos años los analizo como una transición que no fue ni ha sido lo más efectiva para la nación hondureña. Después de la experiencia que tuvimos con Juan Orlando Hernández, fíjese, amigo Carlos, que lo más fácil era hacer un gobierno excepcional. ¿Cómo es que no lanzamos desde el primer momento un plan de alfabetización masiva? ¿Cómo es que no lanzamos nosotros la construcción de un fondo nacional, en este caso un banco nacional para el emprendedurismo, para financiar? Sobre todo hay cerca de 250 mil jóvenes cada cuatro años. En realidad son aproximadamente 100 mil jóvenes por año que no tienen empleo en Honduras y podríamos crear a través de un banco nacional del emprendedurismo. Ya he dicho cómo y todo lo demás. Lo único que no han aceptado es lo del ferrocarril interoceánico, que a mí me tocó dirigir el estudio de previabilidad que se hizo hace 20 años, en el 2003. Entonces considero que el gobierno ha sido, en realidad, yo diría, ha hecho algunas cosas que las ha dejado hasta la mitad y no ha hecho otras cosas fundamentales. Me refiero, por ejemplo, que sí hay necesidad de reforma del sistema de política fiscal, sí, pero así como lo han planteado, no, no tiene ninguna matriz de impacto, ninguna matriz de impacto que es elemental. Hay que hacer las reformas simultáneas de la política monetaria, no es correcta la política crediticia, tampoco la política financiera, la política de exportaciones, de importaciones, política monetaria, en mi opinión, mientras continuemos nosotros solamente beneficiando a un pequeño sector exportador, pero sobre la base que estamos aumentándole la inflación o los costos al resto de la sociedad para que ellos tengan sus ganancias, esa no es la vía, tenemos que ser mucho más creativos con respecto a ello. Entonces avanzaron en la política fiscal, pero en una propuesta que, en mi opinión, continúa completamente insuficiente. Dos, no han renegociado la deuda. Eso fue parte, inclusive, de las recomendaciones que nosotros hicimos, aparte de las reformas inmediatas y simultáneas de las políticas educativas. Si no se ha renegociado la deuda, ¿qué es importante más? Yo les envié una carta en donde una empresa de New York se comprometía a reducir las tasas de interés del 11%, aproximadamente el 5%, eso significaba un ahorro de aproximadamente 70 millones de lempiras por día para Honduras. Y que yo sepa, jamás se ha hecho absolutamente nada al respecto. No ha sido posible, tampoco, porque la economía está ligada a la educación y a la política, que nosotros organicemos una estructura de capacitación formal en Honduras. El Infob continúa siendo completamente insuficiente para la necesidad de capacitación en Honduras. Y le pongo algunos ejemplos. Conclusión, en la parte económica no hay ningún cambio sustantivo. Y, sobre todo, porque también se ha irrespetado la Constitución y se ha respetado las leyes secundarias. Y lo que usted puede, en realidad, hacer para que venga la inversión, más bien es respetar la Constitución y las leyes secundarias. Se irrespeta la Constitución cuando algunos plantean las posibilidades de la reelección. No hay atracción de inversión extranjera. No hay atracción de inversión extranjera. Le voy a decir, en Honduras, hasta el año del golpe de Estado, el promedio de inversión directa extranjera llegaba a mil millones de dólares por año. El año en que Juan Orlando dejó esto, el 2021, era de 440, o sea, menos de la mitad. Y ahora plantean que ha llegado a cerca de 800 millones, pero aún así es muy inferior al promedio que existía 15 años atrás. ¿Me explico? Entonces, y estar hablando al mismo tiempo de un lenguaje que más bien divide a la sociedad y no une a la sociedad. Hasta ahora, qué bien, tenemos nosotros infinidad de tiempo decirle, compañera Presidente Xiomara Castro, usted use su liderazgo para unir la nación, no para dividirla. Entonces, convoque a un gobierno, perdón, convoque primero a la unidad nacional y después haga un gobierno de integración nacional. Hasta ahora hablaron de unidad nacional, de diálogo. Pero no sé qué se entiende completamente por la palabra diálogo. Pero bueno, esto es ya el tercer año, o sea, que han perdido dos años. Conclusión, no han tenido los funcionarios que la nación requería, pero sí esos funcionarios han recibido el dinero del pueblo, que no se merecen. ¿Estaba preparado el gobierno, para hacer gobierno, el partido para hacer gobierno? Se demuestra que un agente del partido, que controla el partido, no estaba preparado ni comprometido con transformar la nación. ¿Cree que pueda tomar otro rumbo durante estos dos años que le quedan? Bueno, yo creo que el rumbo que deberían tomar es un rumbo más bien de diálogo nacional, de priorizar reformas educativas, de priorizar reformas políticas, reformas económicas que contribuyan a la nación, y no necesariamente solamente a los grupos de interés de ellos. ¿Cómo ve esto de las campañas políticas? Lamentablemente, en forma prematura, ineficiente y prejudicial para la nación. En este momento ya se está pensando, a dos años adelante, y no hemos sido capaces exactamente de resolver, yo diría, la herencia negativa que se dejó de gobiernos anteriores, y tampoco este gobierno ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Para cuándo tenemos noticias del doctor Ávila en política? Lamentablemente, nosotros estamos trabajando con nuestros propios recursos, y es otro de los puntos, el Estado no debería financiar a los partidos políticos. ¿Hagan como nosotros lo hacemos con nuestros propios recursos? ¿Andamos visitando departamentos, estamos estructurando? Sé que es mucho más difícil. ¿No hay países que financien sus partidos políticos? No hay. No, en realidad, aquí hay que eliminarlos, porque es una fuente de base y poder político. Más bien, con el dinero del pueblo, se contribuye a financiar a quienes los están destruyendo al mismo tiempo. Y a tenerlos sometidos después. Y a tenerlos sometidos, y al mismo tiempo sin posibilidades de alternativas a futuro. Entonces, están destruyendo el futuro. En consecuencia, hay necesidad de un cambio de liderazgo, y eso solamente lo puede hacer una verdadera voluntad popular. Lamentablemente, en estos momentos, manifestado a través del voto popular, pero un voto popular que le violenta su voluntad popular a través del fraude. Desde los Estados Unidos, hemos averiguado que Juan Orlando Hernández no ganó ni en el 2013 ni en el 2017. Así lo dicen desde los Estados Unidos. Lo hizo a través de un fraude de casi un 10%. Pero también eso ocurre en las primarias internas de los tres partidos. Partido Liberal, Partido Nacional, Partido Libre. Nosotros vivimos la experiencia de los fraudes internos. ¿Cómo lo ha tratado Libre? Libre me ha tratado bien. Quien no me ha tratado con el respeto que se merece el movimiento nuestro, porque el movimiento nuestro, ellos mismos decretaron que era el segundo movimiento dentro del partido. Pero lo dejaron excluido de todo. Y el pueblo hondureño cuando dijo, yo quiero que este sea el segundo movimiento, es para que gobernase y resolviese los problemas. Pero no, hay voluntades individualistas que prevalecen sobre la voluntad popular, lamentablemente. Y eso es dictadura. ¿Y quién lo ha tratado mal entonces? El sector dominante del Partido Libre, en este caso...